A esta hora se genera actividad presidencial, nos conectamos para conocer más detalles. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo que establecemos desde el Palacio de Miraflores a propósito de la visita de trabajo del presidente de la República de Colombia a nuestro país. Gustavo Petro ha sostenido una importante reunión de trabajo en el despacho 1 del Palacio de Gobierno con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para repasar el mapa de cooperación en conjunto, diversos temas de interés, los desafíos de la región, así como también la geopolítica actual, reafirmando estos lazos de cooperación. Gracias a todos. Una proliferación de cámaras, teléfonos, fotógrafos, fotógrafas, un saludo. Le agradezco al presidente Gustavo Petro, esta buena reunión que hemos tenido, una buena conversación con nuestros equipos de trabajo, una buena conversación también en privado, pasando revista de cómo evoluciona, progresa la relación de Venezuela y Colombia y las nuevas oportunidades que se abren en todos los campos del transporte, comercio, economía, energías alternativas, energías tradicionales, inversiones conjuntas y los proyectos que deben continuar la ruta de encuentro y reencuentro permanente entre Colombia y Venezuela. El encuentro y reencuentro permanente. Dos pueblos que somos uno, dos pueblos que somos sin lugar a duda hermanos siameses, como se ha dicho tantas veces en nuestra historia, y que debemos profundizar en los pasos de la integración y más allá, como lo conversábamos, de la unión. También tuvimos una visión común sobre los conflictos que hay en el continente, la reunión de la CELAP el día de hoy, conflicto de Palestina, todos los temas de las amenazas de violencia y de guerra que hay en el mundo y la necesidad de preservar con cuidado, con buenos oficios, con buenos esfuerzos, conjuntos, mancomunados, la paz en nuestra región, en Sudamérica. Es un tema fuerte, recurrente, del presidente Gustavo Petro todas las veces que hemos conversado. La paz, la estabilidad de Colombia, de Venezuela. Nosotros siempre decimos, presidente Petro, Venezuela siempre estará lista, dispuesta y a la orden de usted y de ustedes para ayudar, más allá de lo que se pueda, más allá del más allá, a construir la paz de Colombia. Porque la paz de Colombia es la paz de Venezuela. Y también la paz y la estabilidad de Venezuela, en lo político, en lo económico, en lo social, es la tranquilidad y la paz de Colombia. Pueblos que nos tenemos que ver con una mirada de cooperación, de hermandad, de entendimiento. Y creo que es lo que ha prevalecido como espíritu en el encuentro, en la reunión en privado y en la reunión con los equipos. Así que muy agradecido por esta reunión, presidente. Y usted sabe que Venezuela es su patria. Está de puertas abiertas a usted como presidente y a Colombia siempre, nuestra hermana. Bueno, gracias, presidente Maduro. Hay unos temas comunes, indudablemente una agenda común alrededor de proyectos concretos de unión o de integración latinoamericana que aquí pasan, por ejemplo, por la navegabilidad del río Meta, río Orinoco, el mar, la articulación de la economía norte-santandereana, santandereana-andina con el lago de Maracaibo y, por tanto, la salida al mar de manera mucho más rápida, la posibilidad de proyectos concretos. Vamos a ponerle el vehículo eléctrico con Bolivia, poder construir automóviles eléctricos usando nuestras ventajas, el acero en un lado, el litio en el otro, las autopartes en el otro, los puertos. Hablamos de temas que tienen que ver con la política, indudablemente, en términos concretos. La paz política y la paz militar. Venezuela puede ayudarnos mucho y lo ha hecho desde hace años en gobiernos anteriores al mío en el tema de los conflictos armados. Exitosos en el gobierno de Santos y que hay que construir ahora en estos gobiernos. Y Colombia puede ayudar mucho en la paz política, en la estabilidad política que hemos propuesto que se pueda lograr en toda Suramérica. La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. Y en eso hay un terreno por construir rápido, urgente. La paz política también tiene que ver con la seguridad. Y en términos de seguridad, un acuerdo alrededor del desmantelamiento de bandas. La posibilidad de que no se usen las criptomonedas como mecanismo de lavado de activos. La lucha conjunta contra mafias de economías ilícitas. Así que este escenario de una paz política que pensamos debe darse en Venezuela, de una paz alrededor del cese del conflicto armado en Colombia, y una paz que tiene que ver con la seguridad del ciudadano del común. que tiene que ver con que las mafias, las bandas, cedan terreno ante la seguridad de una ciudadana, de una madre, de un ciudadano, que la juventud venezolana en Venezuela, que la juventud colombiana en Venezuela, que la juventud venezolana en Colombia, y que la juventud colombiana puedan tener opciones de vida, de tal manera que el arma no sea el destino, sino que sea el libro, el destino. Así que en estos temas, asegurar que Sudamérica se brinde de la barbarie, de la violencia que empieza a pulular en el mundo, y en nuestro propio continente es un objetivo común que hay que preservar. Gracias. Gracias. Han sido justamente las palabras de ambos presidentes, allí tenían ustedes este apretón de manos que confirma, pues, estas relaciones bilaterales de complementariedad, este mapa de cooperación conjunto que sigue avanzando en distintos temas de interés, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad, como lo ha dicho el presidente de Colombia, Gustavo Petro Blindar, a Sudamérica, ha dicho también el presidente constitucional, Nicolás Maduro, le agradezco al presidente Petro, esta es una buena conversación, una reunión con equipos de trabajo, pasando revista a las relaciones y las nuevas oportunidades que se abren en el transporte, en el comercio, la economía, la energía tradicional, alternativa, las inversiones y los proyectos que deben continuar para esta ruta permanente, estos encuentros que deben hacerse de manera seguida, dos pueblos que somos uno, hermanos, profundizar los pasos de la integración y más allá de la unión, una visión común, también trataron los temas de la reunión hoy de la CELA, del conflicto de Palestina, las amenazas de guerra, la necesidad de preservar la paz en la región, en Sudamérica, es un tema recurrente, la paz y la estabilidad. Venezuela, ha reiterado el presidente Nicolás Maduro, está lista, dispuesta, para construir la paz de Colombia, que es la paz de Venezuela, la estabilidad de Venezuela, es la paz de Colombia. Esto, como parte de la cooperación, agradecido con esta reunión, Venezuela es su patria, ha dicho el jefe de Estado venezolano, en esta visita de trabajo del presidente colombiano, Gustavo Petro, continúa esta conversación entre ambos los presidentes, en esta hoja de ruta en común, que cada día más requiere de desafíos, de nuevos retos, apuntando hacia el futuro, en esta cooperación, pues, que han sostenido, hay una agenda común de proyectos, como lo decía, el presidente, Gustavo Petro, se despide de la comitiva, venezolana, que está acá presente, los distintos ministros, del gabinete ejecutivo, y también la delegación, colombiana, que ha acompañado, al mandatario, Gustavo Petro, la quinta vez, que está en suelo, venezolano, desde que asumió la presidencia de la República de Colombia, se abren nuevos desafíos, para los próximos años también, el presidente constitucional, Nicolás Maduro, despide a los ministros, de defensa nacional, y de comercio, del país vecino, y continuarán, pues, estas relaciones, esta hoja de ruta en común, como lo ha dicho, el presidente, Gustavo Petro, allí, el jefe de estado venezolano, en una reunión fructífera, una conversación sincera, para repasar, distintos temas de interés, que se ha extendido, por más de dos horas, agradeciendo, por siempre, la voluntad, del diálogo fructífero, el diálogo sincero, a pesar de las diferencias, como lo ha dicho, el jefe de estado, venezolano, Nicolás Maduro, pero son, naciones hermanas, que continuarán transitando, en un camino común, que sea el beneficio, de los pueblos, como lo ha dicho, el presidente, de Colombia, sobre todo, lo que tiene que ver, con la paz política, y la paz militar, como pueden ayudarse, como pueden complementarse, las dos naciones, en estos temas, tan importantes, el cese, del conflicto armado, apostar siempre, a la paz, y que Suramérica, se blinde, de la barbarie, han sido las palabras, del presidente, de Colombia, en esta visita de trabajo, nosotros con ello, vamos a despedir, esta transmisión, desde el palacio, de Miraflores.